¿Qué tal? Muy buenas noches, seguidores de Tiempos Noticias. Nos encontramos en estos momentos aquí en la avenida Colosio, donde se registró un fuerte hecho de tránsito, donde un vehículo termina volcado y hay personas lesionadas tras este fuerte impacto aquí en la avenida Colosio. Estamos deteniendo un poco la camilla. Aquí en este hecho de tránsito, donde pues hay varias personas lesionadas en este percance. Ya bomberos llegan, paramédicos del CRUM, al igual que personal de vialidad. Hay un vehículo volcado y hay este vehículo matiz que termina pues colisionado. Hay varias personas lesionadas. Aguanta acá, aguanta acá, aguanta acá. Aguante, mamita, aguante papitas, aguante, aguante, aguante. Pues bueno. Hay varias personas lesionadas. Dele, dele, dele. Hay varias personas lesionadas. Este es el vehículo que se vio involucrado igual en hecho de tránsito. En este también lo vea usted. Y este vehículo queda volcado. Que ese vehículo queda volcado aquí en la avenida Colosio. Es lo que está aconteciendo. Cuidado, cuidado. Pues bueno, está viendo usted la movilización policiaca de bomberos y también de lo que es cuerpo de paramédicos aquí en la avenida Colosio, donde se registró este fuerte hecho de tránsito. Donde pues este vehículo fue impactado por otro automóvil que pues a su vez lo estrelló contra este carro. Y al parecer el automóvil que se estrella contra ellos es el que está volcado ahí en el lugar. Pues bueno, son dos ambulancias del centro regulador de urgencias médicas que se encuentran aquí en el lugar. Y pues vea usted de qué manera queda este vehículo Chevrolet Bit, al parecer que se encuentra volcado. Es aquí en la avenida Colosio, seguidores de Tiempos Noticias. Al parecer este es el vehículo que se estrella contra esos, contra el Matiz y que lo impacta contra otro vehículo. Este vehículo es aquí en la avenida Colosio, cerca de las pizzerías, donde se registró pues este fuerte percance, donde hay un vehículo volcado y dos vehículos que se encuentran pues con golpes. Este es el conductor del automóvil que ya lo están deteniendo para ponerlo a disposición de las autoridades. En este caso de la Fiscalía General del Estado para pues el deslinde de responsabilidades. Usted lo está viendo, seguidores de Tiempos Noticias, que pues ya a esta persona lo van a llevar a la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades. Mismo que pues a su vez dejó varias personas lesionadas de este hecho de tránsito. Pero bueno, es lo que está aconteciendo. No sabemos si viene bajo los efectos del alcohol esta persona, no lo sabemos aún. Pero pues esta va a ser trasladada a la Fiscalía General del Estado debido a que pues tras lo sucedido pues resultaron varias personas lesionadas. Es la información, es la información, usted lo está viendo en su pantalla. Seguidores de Tiempos Noticias, que ya esta persona, el conductor del automóvil Chevrolet, que terminó volcado, pues al parecer es el responsable de lo sucedido. Pues esta la información, la información al parecer se encuentra en estado de ebridad, no lo podemos asegurar. Pero pues usted lo está viendo en su pantalla. Pues es lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempos Noticias. Hay tres vehículos involucrados en este hecho de tránsito, donde pues el conductor que ya detuvieron, pues es el responsable al parecer que venía en este vehículo Chevrolet que terminó volcado al impactarse contra el vehículo Matiz y que a su vez salió proyectado contra el vehículo Versa. Hay varias personas lesionadas en este hecho de tránsito, mismo que pues la avenida está parcialmente cerrada debido al impacto. Es lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempos Noticias, aquí. Pues bueno, ya bomberos de la Secretaría de Protección Civil se encuentran aquí en el lugar, tomando conocimiento de lo sucedido. Comandante Ancona, bueno, de manera preliminar, ¿qué fue los datos que tiene? Un impacto por alcance, al parecer, impacta este vehículo blanco al vehículo aquí color verde. Y este hace continuidad con otros dos vehículos parqueados, con la misma avenida. Al parecer hay una persona lesionada, este, está todo en lo que cabe tranquilo. Afortunadamente no hay daños graves a personas. Los vehículos están muy dañados, pero pues ya se procedió a verificar por parte de nosotros que no haya ninguna fuga de combustible y que tampoco haya otra persona en el interior del vehículo. Ya los compañeros del club hicieron el rescate de Sambu, que hicieron el rescate de la persona que estaba en el interior del vehículo Matiz. Ya está por la ambulancia, la están valorando. Y los demás, pues ya corresponderán a las autoridades como vialidad y se le apunta a hacer lo propio. Comandante, a pesar del aparatoso del incidente, solo una persona resultó lesionada. Así es, afortunadamente no pasó más. Pensábamos que se habían indicado que habían más personas involucradas. Podríamos el equipo lo más rápido posible para tratar de apoyar en lo que cabe lo más rápido. Ahora sí que pudiéramos llegar a los lugares del incidente. Ok, muchísimas gracias comandante. Gracias comandante. Pues bueno, ya escucharon algunos datos preliminares de lo que comentó el comandante Justo Ancona, seguidores de Tiempos Noticias, donde pues usted lo está viendo que pues este vehículo termina volcado luego de impactarse contra un vehículo Matiz y mismo que a su vez impactó a un vehículo Versa que pues se encontraban estacionados. El conductor de este vehículo al parecer viene bajo los influjos del alcohol. El conductor de este vehículo viene al parecer bajo los influjos del alcohol. Y pues terminó provocando este hecho de tránsito. Pues es la información, les invitamos a darle like. Pues es lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempos Noticias, ya les invitamos a darle like, a compartir nuestra transmisión para que usted siga enterado de lo que acontece aquí en nuestro estado. Ya lo vieron en su pantalla, cómo es que quedaron estos vehículos. Este vehículo que pues el conductor venía al parecer y pues presuntamente bajo los influjos del alcohol terminó impactándose contra este vehículo Matiz, que a su vez salió proyectado contra este vehículo Nissan Versa. Pues bueno, es la información, seguidores de Tiempos Noticias, muchísimas gracias a todos y que pase usted una excelente noche. Nosotros les seguiremos informando de lo que acontece aquí en nuestro estado. Muchísimas gracias y muy buenas noches.